Hola, mi nombre es Bernardo Cepedarias, pertenezco a la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Actualmente me encuentro en el proceso de movilidad en la Universidad Católica San Pablo, en Arequipa, Perú. Adicionalmente, por mi parte quiero motivar a todos los estudiantes que quieran y puedan participar de este proceso de movilidad, acercarse a la Oficina de Relaciones Internacionales y preguntar por los distintos convenios y becas que la universidad presenta. Es una experiencia que no se puede volver a repetir. En primer lugar, se tiene el miedo al cambio que se va a presentar al vivir en otro país, otra cultura, conocer nuevas amistades, pero vale la pena este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!